Hola amigos, otro video. ¿Está temblando en Los Ángeles? Está temblando en Los Ángeles y apenas lo sentimos ahorita. Hola amigos, apenas estamos aquí, estamos en la casa, apenas estamos adormidos y de repente sentimos que estamos moviendo. Y ahorita nos levantamos para saber qué está pasando. Hoy es la 11.39 y es muy tarde y apenas estamos para dormirlos y de repente sentimos que estamos moviéndose. Hi guys, we were barely sleeping, we just woke up, there was an earthquake. We were just going about to sleep, it's 11.39 and we felt it so we woke up and it feels very weird. No, 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 no. No, 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 no.